¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este avance informativo de Noticias Citroën. Les recordamos que este domingo 23 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro a Fundación de Vigo tendrá lugar la gala anual de la Citroën. Música, humor, baile y muchos saxos en una gala que promete fuertes emociones. Conectamos en directo con nuestros corresponsales para informarnos de los momentos previos a esta magnífica gala. ¿Qué tal, compañeros? Aquí estamos en directo desde Navarra, preparados para la gala, aunque bebemos pacharán, por las mañanicas bebemos agua. ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va Citroën! ¡Adelante, compañero! Efectivamente, compañeros de la España, aquí en directo desde Montevideo, estamos preparados casi 8 millones de personas para ver la gala de Citroën. Un abrazo desde Montevideo, compañero, ¡adelante! ¿Qué tal, compañero? Aquí estamos en directo desde Somos Aguas. Y es que la gente tiene mucha gana de gala, es que la Citroën, además, es una gala que nos encanta. Bueno, nada, deciros que nos vemos este domingo y que está todo saliendo como teníamos preparado. ¡Adelante, compañeros! Muchísimas gracias, compañeros, y a ustedes decirles que la gala será presentada por Javier Varela. Y recordando que Vigo está de moda, nos despedimos diciéndoles con todo el cariño que las modas pasan, pero el estilo... permanece. ¡Vale! ¡Corten! ¡Muy bien, muy bien, Valera! ¡Lo tenemos! ¡Se ha quedado bárbaro! ¡Es buena! ¡Sí, se ha quedado perfecto! La música es muy moderna, yo es que soy más de... ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡No, no, no, no! ¡Estamos jugando, Adéna! ¡Estamos sacando la fe en adelante, macho! ¡No te comas a comer, ahora, tío! ¡Deja el jamón para mañana, macho! ¡Ahí tienes el canto limpio para todos, tío, no! ¡Cuidao, no hagáis burla porque voy a entrar en el sonido! ¡Después queda petado, tío! ¡Vamos para allá! ¡Venga, va! ¡Cuidao, cuidao con el cable! ¡Cuidao con el cable! Citroën Creative Technology Caball政治 ¡Cuidao con el cable!